organización y las personas. Para ello vamos a empezar con los objetivos de nuestra sesión, que van a ser, ya les he mencionado, la inducción a los recursos humanos, la conceptualización de la organización, la importancia del recurso humano y el conocimiento y habilidades que requerimos para poder asistir en la administración de recursos humanos. Y para ello vamos a empezar con conceptos, por así decir, un poquito desde afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, en el que poco a poco vamos a ir adentrándonos a lo que es el recurso humano. Y para eso empezamos por definiciones básicas, ¿no? Entonces yo les pregunto, estimados colegas, para que ustedes me puedan responder. ¿Ustedes creen que organización y empresa significan lo mismo? ¿O hay alguna diferencia? A ver, ¿qué opinan ustedes entre los significados de organización y empresa? ¿Son lo mismo? ¿Son similares? ¿Son sinónimos? ¿O son diferentes? A ver, me gustaría leer. Por favor, si escribimos todos, por favor. Su constante participación. Por acá ya vamos a abrir el chat. A ver, todos, por favor. A ver, ¿qué opina Alexandra? ¿Qué opina por ahí este Ana, André, Daniela, Elizabeth, Evelyn? Por ahí también Harold, Héctor, Geisel, Leonardo, Luis. A ver, vamos, todos, ¿qué opinamos? A ver, por ahí ya nos dicen, a ver, que son completamente diferentes. Están relacionados, pero una relación es más, más amplio. Puede ser una organización vecinal, por ejemplo. Por ahí nos dicen, yo creía que sí son muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto vamos a definir bien, ¿no? La organización y la empresa son conceptos diferentes, pero van siempre de la mano, ¿ok? Una va incluso de la otra, si podemos definirlo así, ¿no? Más que la mano podemos decir que uno está dentro de la otra. ¿Por qué? Porque es la organización. La organización es una entidad social, como dicen, ¿no? Es decir, cuando un grupo de personas, dos o más personas sin un límite, este, de cantidad de personas, se unen y trabajan o hacen esfuerzo común para el logro de una meta o un objetivo común, ¿no? Esa es una organización. Entonces, la organización, por ejemplo, si yo mañana me junto y empezamos a trabajar de repente para el proyecto, ¿no? Un proyecto que, un proyecto del colegio, de repente, nosotros, esos tres, cuatro amigos que nos vamos a juntar para ese proyecto, somos una organización, de la misma palabra viene, ¿no? Nos estamos organizando un objetivo, ¿no? De un mismo edificio, se juntan para coordinar, para, para, para coordinar actividades, ¿no? De su edificio, para coordinar el orden, normas de convivencia, todo. Ellos son una organización, una organización, una organización de vecinos. La empresa, el conjunto, el conjunto, de, este, estructura, el conjunto de ambiente, de tecnología, ¿no? De tareas, de funciones y también de personas. Es decir, una empresa, que es una empresa, es una entidad que requiere de una, este, de un recurso financiero, de un recurso estructural, requiere también de una organización. Es decir, de un grupo de personas que trabajen por los objetivos. Ese grupo de personas. Sin embargo, la organización no necesariamente va a ser empresa, ¿ok? Si yo me junto con mis amigos y empezamos a trabajar para dar de comer a los perritos de la calle, no, eso no nos convierte automáticamente en empresa, pero sí en organización. Entonces, esa es la dependencia que tienen entre estos dos términos. Que la organización es el conjunto de personas que trabajan en común y la empresa requiere de la organización para su funcionamiento e incluso para su existir. ¿Por qué? Porque la empresa sin la organización no existe. Si no, ahora, colegas, yo les invito a ver, a ver, ¿se escucha entrecortado? Ya, permítanme un momentito, por favor, ¿se escucha entrecortado? Un momentito, por favor. ¿Ok? Ya, perfecto. Igual le voy a escribir por el chat. No lo escuche entrecortado. No lo escuche entrecortado. A ver, por favor, colegas, ¿me confirman si se escucha mejor, por favor? ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Ya está, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar, ¿no? Entonces, decíamos que entre la dependencia de la organización y la empresa, porque la empresa siempre va a requerir de la organización. Si no, pongámonos a pensar ahorita, ¿qué empresa en el mundo funciona sin personas? A ver, a ver, pongámonos a pensar, de repente alguien por ahí tiene alguna idea de qué empresa actualmente en el mundo puede funcionar sin capital humano, ¿no? Si nos ponemos a pensar, de repente se nos vienen algunas opciones en la cabeza. Podemos decir, por ejemplo, esas son las páginas de internet, ¿no? Las páginas de internet donde actualmente uno entra y solito hace su pago, solito compra sus cosas o compra algún paquete digital que solito lo descarga. Ahí ya no hemos tenido contacto humano. Es decir, esa empresa no está funcionando sin capital humano. Pero pongámonos a pensar quién ha programado esa página. Quién ha elaborado el producto o el servicio que nosotros vamos a adquirir, ¿no? O sea, hay capital humano por detrás. Por ahí nos dicen, ¿no? Todas. El dueño. Pero mínimo tiene que haber... Exacto, Gabriela, ¿no? Por ahí pensamos, ni yo tengo mi empresa, ¿no? Yo soy administración, yo soy atención al público, yo soy mi coordinador, yo soy todo. Exacto, muy bien. Pero significa que tú eres entonces el capital humano de tu empresa. No todas las empresas. Y si nos vamos de repente un poquito más a fondo, ¿no? Si es que nos vamos un poquito más a fondo y nos ponemos a pensar en las empresas de... No tanto a fondo, ni muy lejano, ¿no? Vámonos a China, Japón, Estados Unidos, por ejemplo, donde ya hay restaurantes en lo que son 100% autoservicio, ¿no? Desde el método de pago, la selección del producto que quieres, incluso la preparación de tu producto, ¿no? Las máquinas son robots, por ejemplo, quienes ellos son los que ellos elaboran tu alimento y tú lo recibes. Ya no hay contacto humano. Pero pongámonos a pensar quién ha creado, ¿no? Esas máquinas, quién las programa, quién está detrás de su mantenimiento. Siempre va a ser el capital humano. Siempre va a haber la persona de por medio. Entonces, el capital humano es indispensable. Muchas veces nos entra la pregunta, ¿no? O algunos colegas, o algunos colegas por ahí siempre nos hacen la pregunta de... Eso significa que en algún momento la inteligencia artificial va a llegar a superar. ¿Va a llegar a ser más que la inteligencia humana? Y la respuesta es no, ¿ok? La respuesta es no. La inteligencia artificial nunca va a superar a la inteligencia humana. ¿Por qué? Realmente es inteligencia humana quien está creando esa inteligencia artificial. Y cuando la inteligencia humana tenga un límite, la inteligencia artificial también lo va a tener. Entonces, el capital humano es importante en la empresa e irreemplazable y si él no va a poder funcionar. Y de ahí viene lo que son las personas en la organización. ¿Por qué entonces si son términos diferentes? Empresa y organización. Siempre cuando nos vamos a referir hacia una empresa, utilizamos este término de organización. Es adecuado, es correcto, aunque ya hemos definido que no son completamente sinónimos, si es correcto que yo pueda utilizar ese término de organización también para una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa es una organización. Sin embargo, una organización no necesariamente va a ser una empresa. Y si hablamos de las personas en la organización, nosotros podemos definir que las personas son lo más importante en la organización y que se han empleado diversos términos para referirnos a estas personas dentro de la empresa o de la organización, ¿no? Como funcionarios, empleados, personal, trabajadores, asociados, talento humano, capital humano, intelectual, este capital intelectual, seguimos, ¿no? Con colaboradores, con gestión del talento, ¿ok? Muchos términos para referirnos a nuestros trabajadores. Pero, ¿cuáles serían algunos términos correctos para poder referirnos a nuestros trabajadores? ¿Ok? Es ese, trabajadores. El término empleados también es correcto, ¿ok? Que actualmente hay nuevos términos, que es una nueva terminología que es integrado al trabajador para hacer sentir más unificada la empresa, es correcto. Pero una empresa que todavía actualmente está utilizando el término de trabajadores o empleados, es correcto. Si no, pongámonos a pedir, ¿no? Por simple lógica, una persona, ¿qué es lo que va a hacer en una empresa? Va a trabajar. Es por eso que se le denomina un trabajador, porque va a trabajar. O el otro término, ¿no? La empresa, ¿qué es lo que le está dando al trabajador? Un empleo. ¿Ok? Entonces, llamar de la palabra empleo. Me deriva que la persona que está ocupando ese empleo es un empleado. ¿Ok? Es decir, por ahí los términos son correctos. Entonces, si durante nuestro curso o en libros teóricos que ustedes puedan ver, o en las leyes, ¿no? En las normativas legales que podemos ver, ustedes van a encontrar estos términos. Empleado y trabajador son correctos ambos. Que ya hay términos mucho más friendly, mucho más agradables. Sí, los hay como, por ejemplo, acá los vemos, ¿no? Funcionarios, colaboradores, el talento, los asociados. También son términos aceptables. Y acá tenemos una imagen importante que nos dice, el recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Y por qué hablamos de que el recurso humano es el corazón de la empresa? No solamente decimos esta frase desde un punto de valor sentimental, ¿no? Decir porque son lo más importante, porque son los que dan vida a la empresa, son los que dan alegría a la empresa. No solamente por ese lado, sino también lo decimos por qué. Porque el recurso humano, al igual que un corazón para la persona, o su corazón para la persona, es vital. Pongámonos a pensar, de repente una persona puede vivir sin muchos de sus órganos, o incluso con sus órganos incompletos, ¿no? Si a mí me quitan un riñón, puedo vivir. Personas que viven con un pulmón, pueden quitarme la mitad de mi hígado, la mitad de mis páncreas. Pueden quitarme incluso hasta el estómago, ¿no? Ya hemos visto esas cirugías del bypass gástrico, o también existe lo que es la gastrectomía, ¿ok? La gastrectomía es una operación en la que te quitan todo el estómago, por lo general, para pacientes oncológicos hacen eso, ¿no? Y llevan una vida normal. Después de un proceso de adaptación, llevan una vida normal, ¿no? Pero si a mí me quitan un pedacito de mi corazón, me muero. Sin mi corazón, me muero. Ok, las personas, el corazón es un órgano vital. Otros órganos pueden lastimar, ¿no? Hasta un disparo que te entra cualquier órgano, hay una esperanza de herida por ahí, ¿no? Pero si te cae al corazón, es muerte inmediata. Entonces, es igual para la empresa. La empresa también tiene, así como un ser humano, tiene sus órganos, ¿no? La empresa que está en crisis financiera, económica, como sea, puede salir haciendo reajustes, por ahí puede salir. La empresa que tiene un déficit inmobiliario, por ejemplo, como sea, se adapta, se ajusta, ¿no? Un inmobiliario y de repente falta de estructura, no tiene oficina física o algo, se adapta de manera virtual, empieza a ser virtual la empresa, ¿no? Cualquier recurso que le pueda faltar, la empresa ajusta, adapta, sufre un poco, pero sigue. En cambio, si a una persona le quitan el corazón, muere. Si a la empresa le quitan su corazón, que es el recurso humano, las personas, los trabajadores, el talento, esa empresa también muere, ¿ok? Es por eso que decimos que el recurso humano es lo más importante que tiene una organización, es el corazón de la empresa. Y así como esta empresa tiene su corazón, ¿ok? Así como esta empresa puede tener su corazón, es decir, su recurso humano, también tiene que saber cómo tiene que direccionar ese recurso humano. Es por ahí, es por eso que nos vienen las funciones de dirección. ¿Qué son estas funciones de dirección? Vienen de direccionar, ¿ok? Vienen de direccionar. Si nosotros pensamos en la palabra dirección, inmediatamente se nos puede venir algunas frases, ¿no? Como, dame la dirección de tu casa. ¿Para qué quiero la dirección de su casa? Para saber cómo llegar. Entonces, igual, la empresa tiene su recurso humano. La empresa tiene su propia finalidad, ¿ok? Tiene su propia finalidad. ¿Cuál es? Por lo general, si hablamos del sector privado, generar ganancias, generar rentabilidad. Pero para llegar a esas ganancias, esa rentabilidad, la empresa necesita o requiere que el talento humano, que su personal, también vaya por ese mismo camino para generar rentabilidad. Pero no siempre en recurso humano los trabajadores tienen ese mismo anhelo de la empresa, ¿no? Yo puedo crear mi empresa y mi empresa, este, yo quiero generar dinero. Pero los trabajadores que tengo o los trabajadores que una empresa tiene, no tienen, no siempre tienen el mismo, la misma meta de la empresa. Entonces, cada uno trabaja por sus propias metas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mis trabajadores, ¿ok? Y si yo les pregunto a mis trabajadores para qué están en la empresa o para qué están acá, ¿qué es lo que ellos me van a responder? Yo estoy trabajando o yo estoy acá para pagar mis deudas. Yo estoy acá para comprarme una casa, para comprarme un carro. Yo estoy acá para crecer personal y profesionalmente, ¿no? Porque ellos tienen sus propios para qué es. Pero, ¿cuál sería el para qué ideal de la empresa? Que el trabajador diga, yo estoy aquí, el trabajador, por ejemplo, de atención al cliente, diga, yo estoy trabajando para atender a los clientes. Yo estoy acá para atender a los clientes porque para eso me contrató la empresa. Que a mi otro trabajador yo le diga, ¿para qué estás trabajando acá de vigilancia, no? Que seguramente me respondería, yo estoy acá para comprarme un carro, ¿no? Pero la respuesta ideal que buscaría la empresa sería que el vigilante, por ejemplo, me diga, yo estoy acá para resguardar la seguridad, para cuidar la empresa, ¿no? Pero muchas veces los trabajadores no van a tener ese para qué, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos cursos humanos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ok? Tiene que direccionar a los trabajadores o enviarlos por la dirección que la empresa necesita. Y muchas veces si yo le digo a los trabajadores, no, tú no estás acá para pagar tus deudas, tú no estás acá para comprar tu casa, tú no estás acá para cumplir, para cumplir tus sueños, tú estás acá para trabajar. Así que ponte en el camino, oye, esta es la dirección, ¿qué voy a hacer? Voy a, por lo contrario, voy a desanimar totalmente al trabajador, ¿ok? El trabajador ya no se va a sentir identificado, el trabajador va a sentir que ha vuelto a la época de la esclavitud, donde no importan sus opiniones, donde no importa lo que él piensa, sino lo que la empresa necesita. Entonces, recursos humanos, prácticamente, ¿qué es lo que es? ¿Cómo gestionamos a nuestro personal en cuanto a la dirección? Yo les pido, colegas, que se imaginen todos que tenemos un conejito, ¿ya? Imagínense que tenemos todos un conejito, un conejito revoltoso que está corriendo y corriendo y corriendo por todo el lado, pero yo necesito que me vaya de un punto a otro punto, ¿ok? Imagínense ahorita que ustedes estén en sus cuartos, en su cuarto, cada uno imagínense en su cuarto y que ustedes requieren que ese conejito vaya de una esquina a otra esquina, en línea recta. Ustedes, imagínense, si ustedes tienen un conejito revoltoso que corre por todo el lado, pero ustedes quieren que ese conejito vaya de una línea a otra línea, en línea recta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para que ese conejito vaya en línea recta? Si ustedes le dicen al conejito, corre en línea recta de ese punto a ese punto porque es lo que necesito que hagas. Yo quiero que hagas eso, el conejito seguramente los va a mirar y va a seguir haciendo de las suyas, ¿no? Pero si yo agarro y le hago un caminito de zanahorias de ese conejito, agarro la línea que yo quiero que vaya el conejito, le hago un caminito de zanahorias, ¿qué es lo que va a pasar con este conejito? Este conejito va a ir y va a empezar a seguir mi camino de línea recta, no porque yo se lo esté pidiendo, no porque yo le haya dicho que mi necesidad de que vaya de ese punto a otro, sino porque en el camino de la línea recta, él va a ir encontrando sus zanahorias y va a ir comiendo y comiendo y comiendo su zanahoria y va a seguir en esa línea recta. Es lo mismo que hacemos nosotros con el personal, ¿ok? Es lo mismo que hacemos con el personal. Necesitamos que vaya en una dirección, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos sus zanahorias al personal. Y en este caso, ¿cuáles son sus zanahorias? En este caso, sus zanahorias del personal serían las funciones de dirección que podemos ver acá, que serían, por ejemplo, la motivación que le demos, la remuneración que le damos al trabajador, la capacitación que le demos, los valores agregados. Es decir, un trabajador que va a seguir ese camino, que se va a sentir motivado, que va a estar bien remunerado, que va a estar constantemente siendo capacitado, que también va a estar siendo alineado o disciplinado, se va a sentir en el camino correcto y va a seguir el camino que yo requiero. Y eso es lo que buscamos en la gestión del recurso humano, direccionar a nuestros trabajadores bajo el alineamiento que la empresa requiere. ¿Ok? Eso es lo que se busca en recursos humanos. Y vamos entrando poco a poco. Miren, hemos empezado desde afuera, desde la organización externa, nos hemos adentrado a la empresa, hemos llegado al recurso humano, hemos llegado a la dirección que queremos que vaya, y ahora vamos a tocar uno de los puntos más importantes de recursos humanos. Ustedes se van a dar cuenta, colegas, que a lo largo del curso vamos a estar regresando a este punto, que es el organigrama. ¿Qué es el organigrama? Primero que nada, el organigrama es un documento de gestión. Cuando yo hablo de documento de gestión, me refiero a aquel documento informativo o aquel documento interno de la empresa que me detalla descripciones muy específicas sobre nuestra empresa. Hay muchos documentos de gestión, ¿no? Entre ellos tenemos el organigrama. También tenemos, por ejemplo, el MOF, que es el manual de organización y funciones. Tenemos el RIT, que es el reglamento interno de trabajo. Tenemos el PAP, que es el presupuesto analítico de personal. ¿Ok? Tenemos muchísimos documentos, pero vamos a tocar el organigrama, que es un documento de gestión. Y el organigrama, ¿qué es también? ¿No? Es un gráfico visual. Es un gráfico visualmente atractivo, donde va a representar la estructura de la empresa. ¿Ok? Donde vamos a describir cómo está, vamos a ver cómo está formada nuestra empresa. Que puede ser por departamentos, puede ser por áreas, o puede ser incluso por funciones, o por puestos de trabajo, o puede ser mixto. Una mezcla de todos ellos, donde yo voy a ver un organigrama y voy a entender cómo está conformada esta empresa. Desde quién es la cabeza, ¿ok? ¿Quién es la cabeza? ¿Quiénes son los puestos lineales? ¿Quiénes son los puestos de menor responsabilidad? Para eso es el organigrama. Si hacemos, de repente, una pequeña analogía, podemos ver acá un mapa, ¿no? Un mapita. ¿Para qué? Si yo les doy ahorita un mapa, colegas, ahí se nos fue, acá está. Si yo les doy ahorita a todos ustedes, colegas, un mapa. Imagínense que a todos ustedes yo voy y les doy un mapa. ¿Qué es lo primero que ustedes harían en ese mapa? A ver, a ver, los leo. ¿Qué es lo primero que ustedes harían en ese mapa? Imagínense, a ver, que yo les doy ahorita a cada uno de ustedes un mapa. Un mapa de su barrio, de su distrito, de repente, o de su ciudad. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en ese mapa? A ver, a ver, los leo. No importa, todas las opiniones son válidas. A ver, ¿qué es lo primero que haríamos con ese mapa que yo les estoy entregando? A ver, vamos, colegas, miren, ahora somos más de 70 personas en sala. A ver, a ver, los escuchamos a todos, por favor. A Alberto, por ahí, a Blanca. Tenemos dos, Elizabeth, una de las, Elizabeth, participe, por favor. A Evelyn, a Fiorella, más abajo, vámonos. A Naomi, a Milagros, a Miguel, a Melanie, a Marines. Muy bien, a ver. Ubicar las calles o avenidas principales, visualizar las zonas rígidas, ubicar mi espacio, ubicarme por ahí, ¿no? Localizar mi ubicación, visualizar lugares, seleccionar información de cada lugar, ubicarnos. Muy bien, colegas, cuando alguien les entrega en algún momento un mapa, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ubicarnos, ¿dónde estamos en ese mapa, no? Imagínense que yo les dé un mapa y que les diga, tienes que llegar a tal avenida. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ubicar dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy? Porque de ahí recién voy a poder saber cómo llegar a otros lugares, ¿no? Lo primero que hacemos en un mapa es ubicarnos. Es igual en el organigrama. En el organigrama es lo mismo. Porque, ¿cuál es la finalidad del organigrama para cada uno de sus trabajadores? Que cada uno de ellos logre ubicarse dentro de ese organigrama. ¿Para qué? Para ver primero a dónde pertenecen, a qué departamento pertenecen. Para ver quién es el puesto superior, a quién deben dependencia. Para ver quiénes me deben dependencia a mí, ¿no? Quiénes me deben reportar. Para saber dónde estoy ubicado dentro de la empresa. Para eso es el organigrama. Yo puedo decir que tengo un organigrama funcional, que tengo un organigrama correcto, un organigrama bien hecho, cuando hago mi organigrama y desde los puestos más altos de la empresa hasta los puestos de menor responsabilidad logran ubicarse con facilidad. Si logro eso, mi organigrama es funcional porque, como hace un momento les dije, el organigrama es un documento visualmente atractivo, fácil de interpretar. No debe ser difícil de interpretar, ¿ok? El organigrama es así. Y para ello tenemos diferentes tipos de organigrama. No tenemos estructurales, horizontales, funcionales. Ya tenemos incluso actualmente organigramas circulares, ¿no? Son diferentes tipos de estructuras que tenemos y adaptamos cada una de estas estructuras al tamaño y la necesidad de mi empresa, ¿ok? Y este documento es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para personas que recién ingresan a laborar a una organización. Por ejemplo, yo les comento a manera de anécdota muy chiquitita. Yo empecé a laborar muy, pero muy, muy jovencita. Tendría 21 años más o menos, o 20, 21 años, que mi primera experiencia laboral fue en una municipalidad distrital, ¿ok? Fue en la municipalidad de un distrito. La municipalidad era bastante grande, ¿ok? Me refiero a la estructura, es decir, al edificio. Al edificio era bastante grande la municipalidad, ¿no? Tenía varias sedes justo cerca, no era como que estaba ubicada en un pasaje y en ese mismo pasaje había otras sedes más pequeñas de la municipalidad. O sea, era bastante grande si hablamos de estructura. Y esta municipalidad, este, yo entré al área de recursos humanos como asistente, como asistente de planillas. Entonces, pero en un momento me tenían, como era nueva, era jovencita, me tenían haciendo otro tipo de funciones como ir a sacar copias, ir a repartir documentos, todo ello, ¿no? Como quien dice pagando piso, ¿no? Entonces, recuerdo que en algún momento me dijeron, mira, la secretaria de almacén va a salir de vacaciones. No ha venido a recoger su memorándum de vacaciones, por favor, llévaselo que mañana ya está, que para mañana ya están sus vacaciones. Ah, perfecto, yo agarré el memorándum, salí y dije, ahora, ¿dónde es almacén? ¿Ok? Y empecé a buscar toda la municipalidad. Empecé a recorrerme todos los pisos, subía, bajaba, me fui hasta los sótanos para ver si había almacenes. Sí, había almacenes, pero no había ni una secretaria, ni una oficina. Salí de la municipalidad, dije, de repente está en otras sedes. Me fui a las otras sedes, no encontraba nada. Y por ahí puede que me dijeran, ¿no? Puede que me dijeran, este, pero ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no dijiste, no? ¿Te hubieras ahorrado todo el trabajo? Hay que entender, ¿no? Era joven, recién había ingresado a laboral, en mi primera experiencia laboral. No quería que pensaran de repente que no conozco, que no sé. Entonces, me pasé así, colegas, como tres horas, cuatro horas, creo, haciéndome la loca con el documento, mientras investigaba, buscaba ver dónde son estas áreas, hasta que uno de los practicantes se dio cuenta, un practicante que ya estaba unos seis meses más antes que yo, se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo y me dijo, ven, ven, siéntate, a ver qué estás buscando. Y le dije, no, tengo que notificar a la secretaria de almacén para entregar el memorándum. Y me dijo, ya. Y él sacó de su escritorio un organigrama así doblado como en ocho, garabateado, rayado, todo, y sacó ese organigrama y me dijo, a ver, aquí en el organigrama ubícalo, ubique el área de almacén. Y yo fui y ya, ubiqué rápido el área de almacén. Dije, está acá, ¿dónde está? Está adentro del departamento de logística. Y me dijo, y cuando tú has recorrido toda la municipalidad, ¿has visto alguna oficina de logística? Sí, en el segundo piso. Ya está. Si tú sigues buscando por toda la municipalidad una oficina que diga almacén y que adentro haya una secretaria, te va a tomar otro día hacer eso. Si sabes ahora que almacén está dentro del departamento de logística, ve a la oficina de logística, pregunta cuál de todos esos escritorios es de la secretaria de almacén y le notificas. Y así fue como yo llegué rápido a varios puestos de trabajo, porque en adelante, cuando me pedían, corre a esta área, corre a esta persona, corre a... Yo buscaba, ¿no? Si no estaba a la vista en la... Si no estaba a la vista en la oficina, rápido buscaba. ¿A qué dependencia pertenece? A esta, listo. Me voy ahí. Y me ayudó bastante a ubicarlo dentro de la organización, ¿ok? Y es así como el organigrama ayuda. Ahora, el organigrama no es solamente un documento de manejo interno. Es decir, no únicamente sirve para manejarlo internamente entre los... Es un documento de manejo externo, de conocimiento externo, sobre todo en el área del sector público. Existen dos tipos de transparencia, transparencia activa y transparencia pasiva. La transparencia activa son aquellos documentos, información de las organizaciones en las que yo tengo que tener documentos a la vista, ¿no? Donde las personas tengan fácil acceso a esa información. Y la transparencia pasiva es acceso a los cuales el ciudadano, el usuario, tiene derecho a ver, ¿no?, a obtener, pero lo hace previa solicitud para que lo puedan llegar. En este caso, el organigrama es un documento de transparencia activa. Es decir, que debe estar a la mano de todo usuario, cliente o ciudadano. Es por eso que si nosotros queremos el organigrama de mi... Que quiero el organigrama de una empresa, quiero el organigrama de una municipalidad o algo, basta con entrar a su página web y lo tengo a la mano, ¿ok? Porque también sirve para que las personas externas conozcan el funcionamiento de la empresa, conozcan la estructura, conozcan los puestos de trabajo que hay. ¿Ok? ¿Para qué? Para sentirse más orientados dentro de la organización. Y acá, si nos preguntamos cómo debemos hacer un organigrama... Un organigrama, en este caso, un opuesto de recursos humanos, pero puede ser de la empresa en general, puede ser un organigrama de determinada área, ¿ok? ¿Cómo funciona? Primero, tenemos que analizar cómo está integrada nuestra área de trabajo, nuestra empresa, ¿ok? Tenemos que verificar si los integrantes y los procesos son los adecuados de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿ok? Tenemos que especificar las áreas, las funciones y definir los flujos, procesos y jerarquías para poder trazar nuestro organigrama. Actualmente, estimados colegas, hay muchos cuadros de mando, muchos dashboards que nos ayudan y nos facilitan ya la realización de nuestros organigramas. Ya no es necesario que estemos trazando, dibujando, lineando, ya no. Y ahí es porque automáticamente ya nos botan un organigrama hecho. Simplemente con otros puede identificar claramente áreas, subáreas y departamentos. Es mucho más sencillo. Entonces, colegas, siempre el organigrama, cuando estemos trabajando los demás temas de nuestro curso, van a ver cómo vamos a ir regresando nuevamente a tocar esto del organigrama, porque siempre va a ser necesario, ¿ok? Y ahora vamos a pasar, colegas, del organigrama. Tenemos identificado un área muy importante que es el Departamento de Recursos Humanos, que es para lo que estamos en nuestro curso, ¿ok? Vamos a ver este Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es un área, ¿ok? Hay que dejar eso en claro. Cuando hablamos de Departamento de Recursos Humanos, no estamos hablando de un puesto de trabajo. Estamos hablando de un área. Esta área contiene varios puestos de trabajo dentro de ella, ¿ok? Que se encarga de gestionar todo lo relacionado con las personas que trabajan en una empresa. El Departamento de Recursos Humanos gestiona, administra, lidera al personal, ¿ok? De la empresa en todo sentido que tenga que ver con el trabajador. Cualquier cosa que tenga que ver con el trabajador, desde su sueldo, desde su contratación, desde el proceso de selección, desde sus capacitaciones, ¿ok? Desde su seguridad y salud en el trabajo, cualquier cosa, cualquier paso que dé el trabajador, ¿ok? Tiene que ver con esta área de Recursos Humanos, ¿ok? Tiene que ver con Recursos Humanos. Ahora, Recursos Humanos se encarga neta e íntegramente de la gestión del personal. No Recursos Humanos no es que se va a encargar del personal y de los inventarios, no. O se va a encargar del personal y del área de finanzas, no. El Departamento de Recursos Humanos se encarga íntegramente de Recursos Humanos. Entonces, actualmente, si hablamos sobre el Perú, en el Perú tenemos la ley, tenemos una ley que nos dice que todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores están en la obligación de contar con un Departamento de Recursos Humanos, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Departamento de Recursos Humanos y un puesto de trabajo de Recursos Humanos, ok? Hay diferencia, sí hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? El Departamento de Recursos Humanos, dentro de ella tiene varios puntos de trabajo, como les mencionaba, ¿no? ¿Y qué puestos de trabajo puede tener? Puede tener desde la persona encargada de la contratación, las personas encargadas de la selección de personal, las personas encargadas de la legislación laboral, los encargados de las planillas, los encargados de la redacción de documentos, ¿ok? El encargado de seguridad y salud en el trabajo, el encargado de bienestar social, ¿ok? Ese es un área bastante grande. Entonces, cuando se nos dice que una empresa de más de 100 trabajadores requiere ese Departamento de Recursos Humanos, significa que requiere que estén todas las subáreas de recursos humanos dentro de esa empresa. Esa diferencia, por ejemplo, de otras empresas que contratan el administrador de recursos humanos. Que ese administrador, él se va a encargar de todos los procesos, lo cual puede ser dable o puede ser aceptable, si es que hablamos que son empresas más pequeñas o con menos trabajadores. Y eso es lo bonito, colegas, del área de recursos humanos. Que recursos humanos no está hecho para un puesto en específico. Por ejemplo, para la atención de pacientes, ¿no? Para el hospital, la única persona que puede atender a los pacientes es el médico. Es decir, que ha tenido que estudiar medicina para un proceso legal, para un juicio. La única persona que puede tomar tu caso es un abogado. Es decir, el que ha estudiado derecho. Es decir, se encierran en una rama. Recursos humanos tiene para cualquier área administrativa, tiene un puesto de trabajo dentro de ellos. Por ejemplo, el psicólogo. El psicólogo encaja perfectamente en recursos humanos en el área de promoción y desarrollo, ¿no? En lo que es también selección de personal, capacitación de personal, evaluación de personal. El psicólogo encaja bien en esa área. El abogado, el abogado encaja perfectamente en recursos humanos en el área de legislación laboral. Por ejemplo, contratación también el abogado encaja perfectamente. El contador, el contador también encaja en recursos humanos, en el área de planillas, nóminas, ¿no? Ahí encaja bien el contador, ¿no? Y así hay, por ejemplo, el asistente social. El asistente social es el encargado del bienestar social de los trabajadores, ¿no? Del área de bienestar social, ¿no? Entonces, él también encaja dentro de esa área de recursos humanos. El ingeniero de seguridad y salud en el trabajo también entra en esa área de recursos humanos, ¿no? Son diferentes subáreas, pero eso es lo bonito de recursos humanos. Que no encierra sus trabajos, que no encierra, me escucho, sus funciones a un solo puesto de trabajo, sino que se abre a varios profesionales para que puedan ejercer su carrera dentro de recursos humanos, ¿ok? Eso es lo bonito del área de recursos humanos. A ver, por acá tenemos algún comentario. ¿Cuánto gana un trabajador de este... ¿Cuánto gana un trabajador en recursos humanos? Actualmente en el Perú, primero que nada, va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Ok, del tamaño de la empresa. Va a depender también del rubro de la empresa y del cargo que esté ocupando, ¿no? Si es que hablamos en cuanto a jefatura y asistente, que nosotros estamos acá por el puesto para prepararnos de asistentes, ¿no? Las jefaturas de recursos humanos actualmente, si hablamos en cuanto a empresas grandes, ¿no? Supongamos las mineras, los jefes de recursos humanos o se les conoce como los directores de organización humana, ellos están ganando aproximadamente o la escala está aproximadamente entre los 8,000, 9,000 soles, ¿ok? Ese es el aproximado que se puede ganar. Si le hablamos de los puestos de asistencia, en cuanto a empresas grandes, la asistencia puede estar por los 3,000, 4,000 soles, ¿ok? Por eso siempre hay que buscar la forma de escalar, escalar, escalar. Si hablamos ya de las empresas medianas o empresas un poco más, o empresas de repente no tan altas, en los puestos están por los, las jefaturas están por unos 5,000, 6,000 soles más o menos y la asistencia por los 3,000 soles por ahí, ¿ok? Siempre está variando de ello, depende, ¿no? Ahora también van a encontrar empresas, pequeñas empresas, microempresas, que quieren pagar 1,500, 2,000 soles a un jefe de recursos humanos, ¿no? También van a encontrar ese tipo de empresas, pero va a variar. Pero actualmente lo bueno es que hay bastantes puertas laborales para lo que es recursos humanos, ¿ok? Precisamente hay por ahí un proyecto de ley que todavía no ve la luz, que esperamos que pronto pueda ver la luz, donde ya se va a exigir que las empresas con más de 25 trabajadores ya tengan que contar con este departamento de recursos humanos. Es decir, ya no esperar a los 100 trabajadores, sino empresa que tenga, no, perdón, no es 25, empresa que tenga más de 50 trabajadores ya entraría a tener de manera obligatoria su departamento de recursos humanos, ¿ok? Entonces solamente ya quedarían exentas de este departamento de recursos humanos y eso sería bastante beneficioso porque se abrirían muchísimas más puertas laborales para los profesionales o los especialistas que quieran dedicarse al área de recursos humanos, ¿ok? Y por ahora vamos a ver un pequeño caso práctico. Vamos a ver un pequeño caso práctico para ver la importancia del recurso humano en la organización. Más que la importancia del recurso humano, para ver la importancia de la gestión de este recurso humano, ¿ok? Vamos a leer el caso. Este es un fragmento de una noticia. Este es un pequeño fragmento de noticia que lo hemos pegado acá. Y dice, Carlos Pérez, trabajador de la empresa Representaciones ACUP, que murió hoy por la mañana aplastado por varias planchas de melamine. Para los que no saben de repente qué son las planchas de melamine, son unas planchas de imitación madera, con lo que actualmente hacen los escritorios, clósetos, placardos, todo eso, ¿ya? Entonces son unas planchas bastante grandes, bastante pesadas, ¿ok? Y deja un niño en la orfandad. Según el registro de las cámaras de seguridad, el joven padre y tres de sus compañeros intentaban arreglar las planchas de melamine cuando el peso del material de construcción se les vino encima por una mala maniobra. Tres de ellos lograron salvarse, pero el trabajador quedó con la cabeza atrapada. Luego de que María Cáceres, encargada del Área de Recursos Humanos de la empresa, reportara lo sucedido a la policía del 105 y serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, llegaron en cuestión de minutos e intentaron ayudarlo, pero ya había muerto. El caso es investigado por agentes de homicidios de la División de Investigación Criminal, ya que los trabajadores no contaban con los EPPs, es decir, equipos de protección personal, adecuados según su registro en las cámaras de seguridad. Y acá vamos a ver cómo se dio este accidente. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de acercamiento. Perfecto. Ya está. Miren, para explicarles un poquito mejor cómo fue este accidente, ¿ok? Este accidente. Acá vemos a los cuatro involucrados, ¿ok? Involucrado número uno, involucrado número dos, involucrado número tres y al involucrado número cuatro, ¿ok? Vamos a prestar atención porque lamentablemente el protagonista de esta noticia fue el involucrado número tres. Ok, fue el involucrado número tres. ¿Qué pasó? Que el involucrado número uno, que lo ven con el casquito, estaba pasando, estaba haciendo parece un conteo o algo de las planchas de melamine, estaba pasando esas planchas de un lado al otro, es decir, siguiendo la dirección de mi cursor, de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, siguiendo esta dirección de mi cursor, aparentemente siendo un conteo o algo. Y estos tres trabajadores estaban soportando el peso de las planchas que iba colocando a ese lado. ¿Qué es lo que pasó acá? Que una vez que el peso, como pueden ver, son varias planchas, como pueden ver, las planchas son bastante grandes. Miren, el tamaño de los tres trabajadores, el tamaño aproximado de un varón, podríamos decir que es un metro sesenta y cinco, ¿no? Miren la diferencia que hay hacia arriba. Cada plancha por lo menos debe estar con dos metros y medio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que una vez que les venció el peso de las planchas, cayeron encima de ellos, pero ¿qué hicieron? El trabajador, el involucrado del lado derecho, se fue hacia su lado derecho. Y el involucrado del lado izquierdo, se fue hacia el lado izquierdo, dejando solo al involucrado del medio, con todo el peso, que lamentablemente cayó hacia atrás, quedando su cabeza atorada. Entre este otro cúmulo de planchas que hay acá y las planchas que están bajando. Acá, colegas, yo les puedo hacer una pregunta a ustedes, ¿ok? ¿Ustedes creen, colegas, que hubo responsabilidad de recursos humanos? ¿Ustedes creen que hubo responsabilidad de recursos humanos en este accidente? ¿Qué opinan, que sí o que no? A ver, ¿qué creen ustedes, colegas? ¿Hubo responsabilidad, creen? A ver, por ahí, yo se levantó la mano, creo que quiere participar. Es así, la escuchamos. ¿Ustedes qué creen, colegas, en el chat? ¿Creen que hubo responsabilidad, creen que algo de responsabilidad hubo de recursos humanos? Por ahí, sí, sí, sí. Creo que sí, por ahí nos dicen, ¿no? Sí, hubo responsabilidad, a ver, sí, a ver, yo sé, a ver, díganlo, ¿por qué cree usted que hubo responsabilidad de recursos humanos? Uno, porque no tenían cascos. Y otro, ya es responsabilidad de ellos mismos, pues, en su cabeza, cómo cabe que van a poder, con todo eso, o sea, soportar el peso. Por ser yo, si fuese yo, no lo haría, o sea, no me prestaría para hacer esa, en esa situación ahí, ¿no? Sabiendo que es mucho peso, pues, que te va a caer, obviamente, te va a vencer. Muy bien, Jocelyn, perfecto, perfecto. También, Roberto, que nos dice, debe involucrarse el supervisor de SOMA, muy bien, ¿no? Tienen que usar las medidas de precaución, ¿no? Muy bien, perfecto. Y la respuesta es que sí, por supuesto que acá hubo una responsabilidad, y no tanto indirecta, hubo una responsabilidad directa de recursos humanos. Primero que nada, y lo que es obvio a la vista, los EPPs, los equipos de protección personal, ¿no? Que estamos viendo que justo el involucrado que falleció y los otros dos involucrados no tenían los EPPs. Y por ahí, por ahí alguien puede decir, ¿no? Pero si hay uno que sí tenía su EPP, acá está con su casco, ¿no? Entonces, la empresa sí les ha dado los EPPs. Lo que pasa es que muchas veces el trabajador dice, no, yo no quiero usar, que me molesta, que me fastidia, que me aprieta, que me hace sudar, que es incómodo. No, no quiero. Y muchas veces el trabajador no quiere usar sus EPPs, pero si no quiere usar, pues, ¿qué hacemos, mis? Lo vamos a obligar, le vamos a decir, ponte el casco, vamos a estar como su mamá detrás de ella, diciéndole, ponte tu casco, ponte tu casco. Sí, por supuesto que tendremos que hacer eso, ¿ok? En cuanto a equipos de protección personal, existe lo que se llama tolerancia cero, ¿ok? No se debe permitir, no se debe permitir que un trabajador esté sin su casco, sin sus equipos de protección personal. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Tolerancia cero. Acá no hay que, te voy a decir, una vez más y te regreso a tu casa, ¿no? Acá no. Personas que no quieren usar sus EPPs, simplemente se les deja que ese día no laboren, no pueden ingresar a laborar. Imagínense, los EPPs es como parte del uniforme, es como parte de la ropa diaria para ir a trabajar. Imagínense que ustedes estén trabajando en sus oficinas y llega una persona desnuda a trabajar. No le van a decir a la persona desnuda, corre, última vez, por favor, a la siguiente te sanciono. ¿Ya sigue trabajando? No. Se le dice, así no entras, acá no entras, te vas hasta que regreses con ropa, iguales con los EPPs. No quieres usar tus EPPs, aquí no entras, aquí no trabajas. Te vas y mañana que tomes conciencia, regresas con tus EPPs bien puestos. Eso es tolerancia cero. Y por ahí nos pueden decir, ¿no? Pero eso debería encargarse el encargado de supervisor, o perdón, el encargado de seguridad y salud en el trabajo, el encargado de SOMA. Exacto. Pero el encargado de seguridad y salud en el trabajo, o SOMA, son subáreas de recursos humanos. Ellos están en trato directo con recursos humanos. Recursos humanos fiscaliza y supervisa el trabajo de ese encargado de seguridad y salud, de ese delegado de seguridad o de ese encargado de SOMA. Entonces, por parte de recursos humanos, no hubo una adecuada supervisión a todo su personal y que estaban permitiendo que sus trabajadores se vieran expuestos por el uso inadecuado de los EPPs. Primero eso. Primero que no hubo supervisión del uso de los EPPs. Para empezar, muchos pueden decir, ¿no? Pero si hubiesen tenido sus cascos, ¿ok? Igual no se hubiese podido evitar la muerte porque el accidente ha sido muy fuerte, ¿no? Las planchas partían casco y todo. Puede ser que sí. Puede ser que no. No, no lo sabemos, ¿ok? Pero sin embargo hay algo que sí sabemos. Que si el encargado de seguridad o recursos humanos hubiese sido más estricto en esa supervisión, ¿qué es lo que hubiese pasado? Que hubieran dicho a esos tres trabajadores, ustedes se retiran hoy día. No pueden laborar así porque no están cumpliendo con el uso de los EPPs. Estos tres trabajadores se iban a retirar, no iban a elaborar ese día, y este accidente no se hubiese dado. Este accidente no se hubiese dado porque para empezar ellos tres no tenían por qué estar laborando. Primero eso. Segundo, no hay que ser profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Ni siquiera hay que ser personas muy instruidas. No hay que ser personas con inteligencia o sepiencia superior. Para saber que lo que estamos viendo acá, como nos dice Diana, es un acto inseguro. Es un acto inseguro. Pero es una maniobra ilógica, ¿no? ¿Cómo en ese rato podemos pensar, no? ¿Cómo creyeron ellos que entre tres personas iban a soportar el peso de más de media tonelada de planchas en este momento? Acá hay más de media tonelada de peso, ¿no? Fue un acto completamente inseguro. Y acá, ¿qué es lo que también hubo falta? Acá faltó capacitación. Y recuerden, actualmente, nuestra legislación de seguridad nos dice que todas las empresas están en la obligación de brindar mínimo cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ellos tienen que recibir cuatro capacitaciones al año sobre manejo de, sobre su seguridad y salud. En este caso, a estos trabajadores se les debió capacitar sobre, en este caso específicamente, sobre manipulación de cargas pesadas, uso de los EPPs, todo ello, ¿no? De repente no se dio la capacitación o de repente sí se dio. Y si es que se dio esa capacitación, ha sido una capacitación totalmente endeble, totalmente una capacitación como quien dice, este, la dieron por dar y listo. Usted, ¿cómo sabe mí, no? ¿Cómo sabe que esa capacitación ha sido así? Por los actos que estamos viendo. Porque si hubiesen recibido una capacitación verdaderamente, este, en la que verdaderamente hayan asegurado el aprendizaje, una capacitación que haya sido no solamente de aprendizaje, sino también reflexiva, ellos no hubiesen estado exponiendo su vida de esta manera, ¿ok? Entonces, también hubo falta de capacitación. Entonces, colegas, acá, por supuesto que ha habido negligencia de recursos humanos, más que todo, ¿por qué? Por una falta de supervisión. Y recuerden que aunque haya otro puesto de trabajo, aunque haya otro puesto de trabajo en el que se encargara de esta supervisión, de esta capacitación, aunque haya eso, ¿ok? El recurso humano es el encargado de fiscalizar con todos los trabajadores, con todos los trabajadores, ¿ok? Recursos humanos se encarga desde su seguridad, su planilla, su despido, todo ello. Y acá es donde tenemos que entender la importancia de que nosotros, los que trabajamos en recursos humanos, estamos trabajando con vidas humanas, ¿ok? Si trabajáramos con dinero, el dinero se nos pierde, el dinero no nos alcanzó o algo, con el dolor de nuestro bolsillo, repondremos y listo, se solucionó el problema. Si trabajáramos con un mobiliario, se rompe una mesa, se rompe una carpeta, listo, se vuelve a hacer y se repara, lo tenemos ahí. Pero estamos trabajando con vidas humanas, donde cada error de nosotros, cada infracción, va a impactar directamente en la vida de un trabajador. Si yo agarro, estoy encargada de recursos humanos en planillas, ¿ok? Y me equivoco, le puse una falta que no debía poner y le aplican el descuento. Mi error está impactando directamente en un trabajador que le han descontado un monto de su sueldo, ¿ok? Mi error está impactando directamente en la vida de esa persona. Y los errores más grandes que nosotros podamos cometer, no más grandes, ¿ah? O un error que nosotros podamos cometer puede impactar de manera grande, como en este caso la muerte de una persona, hasta de manera más pequeña como causar malestar o un mal rato en algún trabajador. Es por eso que los recursos humanos, lo primero que tenemos que hacer para, este, lo primero que tenemos que hacer para laborar en esta área es, este, es entender que nosotros estamos, este, que nosotros estamos laborando con personas, ¿ok? Estamos laborando con vida humana y en nuestras manos tenemos la misma responsabilidad que tiene el médico con su paciente, la misma responsabilidad que tiene el piloto con sus pasajeros, la tenemos nosotros, ¿ok? Tenemos esa misma responsabilidad. Muy bien, colegas, vamos a pasar a una siguiente. Muy bien, colegas, vamos a pasar a una siguiente parte que es, ay, perdón, perdón, ay, no, ya te tengo que volver a colocar esto. Muy bien, colegas, vamos a pasar ahora a ver lo que es la asistencia de recursos humanos o la asistencia de la administración de personal, ¿ok? ¿Qué es lo que se encarga en, este, qué es lo que se encarga en la asistente de recursos humanos? Ya está, estaba teniendo problemas, pero ya está. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de un asistente de recursos humanos? Los objetivos de este asistente van a ser los mismos que del gerente o del jefe o del director de recursos humanos. Solamente que este lo va a hacer en un grado de menor responsabilidad, en un grado de apoyo, en un grado de auxilio, ¿ok? Por ejemplo, el asistente se va a encargar de brindar la asistencia en los procesos de reclutamiento y selección. Porque cuando estemos estudiando reclutamiento y selección, que es nuestra tercera sesión, vamos a ver que es un proceso bastante grande, bastante arduo, bastante, este, bastante oneroso, ¿ok? Es decir, oneroso, bastante largo en tiempo y también costoso. Entonces, se va a requerir el apoyo del asistente para cada una de las etapas del reclutamiento, selección y contratación del personal. El asistente también se va a encargar de atender a los colaboradores dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Entonces, los trabajadores siempre van a tener preguntas sobre su situación laboral, sobre su trabajo, sobre alguna, sobre algún, sobre algo. Siempre van a tener dudas, ¿no? ¿Y dónde van a aclarar sus dudas? En recursos humanos. Si el trabajador dice, por ejemplo, este, he leído en las noticias que mañana es feriado, pero no sé si mi empresa va a trabajar o no va a trabajar. Voy a ir a preguntar a quién. De repente, por ahí, ¿no? A mi jefe inmediato. Pero el jefe inmediato, ¿con quién va a aclarar su duda? Con recursos humanos. El trabajador agarra y dice, este, me ha venido, yo pensé que en mi boleta iba a ganar 1,500 soles este mes, pero he visto que me han depositado 1,300 soles. ¿Por qué me han hecho ese descuento? ¿Dónde va a ir a aclarar este trabajador? Va a ir a recursos humanos, va a ir a recursos humanos a aclarar eso, a buscar que le den la respuesta, ¿no? Y cualquier hecho, cualquier evento que se dé relacionado con sus trabajos, va, el trabajador va a buscar respuestas en recursos humanos, ¿no? Y es por eso que a recursos humanos siempre tenemos que estar, este, siempre tenemos que estar un paso más adelante en la información, ¿no? Pero supongamos, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo bien práctico, ¿ok? Para los que son de Perú, para los colegas que son de Perú, pero que va a ser entendido por todos. Por ejemplo, en Perú, en el mes de junio, si no me equivoco, junio, sí creo que fue en junio, estuvimos por ahí en una, por así decir, en una controversia, ¿no? ¿Cuál era esa controversia? Que el Congreso del Perú había declarado el día 7 de junio como feriado, se acordarán por ahí los colegas, ¿no? Pero el Poder Ejecutivo todavía no lo había declarado feriado, ¿ok? Entonces todos estuvimos a la expectativa de, ¿es feriado, no es feriado? ¿Vamos a trabajar? ¿No vamos a trabajar? ¿Es feriado, es feriado nacional obligatorio o es feriado por ahí, este, ¿cómo es esto? No estamos así en esa duda. Eso no es, eso no es. ¿Y qué pasó? Ok, que recursos humanos teníamos que estar atentos a esa noticia porque los trabajadores venían a nosotros, venían a preguntarnos a nosotros, querían respuestas e información de nosotros. Ahora imagínense si los trabajadores venían a recursos humanos y decían, mire, un favor, yo he escuchado en las noticias que dice que mañana es feriado, pero que todavía no está confirmado. ¿Vamos a venir a trabajar o no? Y que el de recursos humanos haya dicho, ¿qué? Ay, no, mira, recién escucho, no te creo. ¿Dónde han dicho eso? A ver, a ver, a ver, voy a buscar. Que el de recursos humanos recién se está enterando de la información. Ahora, entonces, si recursos humanos no sabe la noticia, no sabe la información, ¿quién le va a dar la respuesta al trabajador? ¿Quién le va a dar la solución al trabajador? Muchos por ahí podemos pensar, ¿no? Si yo fuese el trabajador, me voy de frente con el gerente general, ¿no? Con la cabeza de la empresa a que me dé la información. ¿Qué es lo que tendría que hacer el trabajador? Y si el trabajador logra pasar de frente al gerente porque no obtuvo una respuesta de recursos humanos, entonces, ¿para qué está esa oficina de recursos humanos? ¿Para qué existe ese departamento de recursos humanos? Si al final del día, quien dio directamente la solución fue el gerente, ¿no? Entonces, y recursos humanos está para eso. Recursos humanos tiene que ser la puerta de comunicación entre los trabajadores y la gerencia general. Si la gerencia general quiere dar algún comunicado a los trabajadores, tiene que pasar por el filtro de recursos humanos. Si el trabajador quiere o quiere dar información o quiere alguna comunicación con el gerente general, tiene que pasar el filtro por de recursos humanos, ¿ok? ¿Qué más tiene que hacer el de recursos humanos? Tiene que procesar las llamadas y correos entrantes. Pero eso no sería función más de repente de un auxiliar administrativo o de un área de secretaría, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser el asistente de recursos humanos el encargado de esto, no? Incluso también redactar y distribuir documentos. ¿Por qué? Porque en recursos humanos laboramos con, primero, laboramos documentación específica y también laboramos en conexión con entidades específicas. Por ejemplo, dos entidades que fiscalizan las relaciones laborales en el Perú, por ejemplo, son la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Estas dos entidades de que se encargan de fiscalizar las relaciones laborales, ¿ok? Por ejemplo, la SUNAFIL es una entidad bastante estricta, bastante rigurosa, bastante rígida en sus plazos. Antes de la pandemia, la SUNAFIL es donde los trabajadores pueden ir a denunciar abusos laborales, pueden ir a denunciar fanitas en su trabajo o algo, ¿no? Si un trabajador denuncia a la SUNAFIL, ¿ok? La SUNAFIL le va a pedir a la empresa una fiscalización. Y esta SUNAFIL, antes de la pandemia, ¿cómo te notificaban? Iban a tu centro de trabajo en horario de oficina. Ellos iban, se acercaban y te dejaban tu notificación presencial. Pero ya desde hace un tiempo la SUNAFIL no trabaja así. La SUNAFIL, ¿cómo te notifica ahora? La SUNAFIL te notifica por medio de tu casilla electrónica. Es decir, es un buzón como un correo electrónico específico de la SUNAFIL donde tienes que ingresar a través de la página web e ingresar tu clave SOL, todo ello, y por ahí recién puedes ver. Entonces, si el asistente de recursos humanos no procesa esos correos de la SUNAFIL, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la SUNAFIL cuando te manda una notificación te dice, hoy día, te estoy notificando hoy día 15 de agosto. Te doy de plazo hasta el viernes 18 para que me presentes. Es estricto en sus plazos, ¿no? El Ministerio de Trabajo no tanto. El Ministerio de Trabajo te dice, te notifico hoy día 15. Te voy a dar de plazo hasta el 30, hasta el 31, ¿ok? Te voy a dar de plazo esos días, o sea, más tiempo, ¿no? La SUNAFIL es estricta en sus plazos, es con cortos sus plazos. Y si yo no revisé los plazos de la SUNAFIL, si yo no revisé mi correo y se me pasó la fecha, se me terminó los plazos, puedo meterme en problemas. Es por eso que el asistente, que él ya va a poder discernir entre la información importante, el ingreso a esos correos, entender lo que dice detalladamente esa fiscalización, él va a poder tomar las decisiones, él va a poder comunicar si esta información es importante o no, ¿ok? Igual acá, mantener la base de datos actualizada, programar las citas y reuniones, elaborar los informes y hojas de cálculo en apoyo a las planillas, ¿ok? En apoyo a las planillas. Son unos cuantos de los objetivos del asistente de recursos humanos. Seguimos viendo más objetivos del asistente, como en la gestión administrativa. Y acá vamos a tocar un tema muy importante, que es que el asistente está a cargo de administrar la nómina y preparar las boletas de pago. Esta función del asistente es vital, es una de las más importantes que él tiene, porque el incumplimiento de estas funciones puede traer grandes pérdidas, grandes multas a la empresa, que es la boleta de pago. Todos los trabajadores están en el derecho de recibir sus boletas de pago. ¿Cuándo tengo que dar estas boletas de pago? Una vez que yo he efectuado el pago del sueldo de mis trabajadores, tengo que un plazo máximo de 48 horas más para hacerles llegar su boleta de pago. Antes era un poquito más complicado hacer llegar la boleta de pago porque era de manera física. Es decir, tenía que imprimir las boletas de pago, tenía que copiar, tenía mejor dicho que cortarlas, tenía que llevar a cada trabajadora que las firme, todo, ¿no? Ahora tanto el Ministerio de Trabajo como la Sunafil y la Ley de Trabajo nos permite notificar las boletas de pago por medio electrónico, medio virtual. Es decir, yo ya puedo enviar a los correos electrónicos corporativos la boleta de pago. Puedo hacer uso de aplicaciones, una aplicación, por ejemplo, tu recibo, que agarra, te crea un usuario, te crea una contraseña, tú ingresas y por ahí la empresa te manda tus boletas de pago. ¿Ok? Eso ya es una forma más rápida de hacer llegar las boletas de pago. Ahora, estas boletas de pago, ¿por qué es obligatorio entregarlas? Porque cuando yo hago la entrega de las boletas de pago a mis trabajadores, primero que nada, este, primero, el hecho de que ellos reciban la boleta y que firmen la boleta, es que ellos están dando conformidad de que les estoy pagando ese monto y que están de acuerdo con el monto que se les está pagando. Si un trabajador no está de acuerdo con el monto o aún no percibe ese monto, no debería firmar la boleta. Porque si firma la boleta significa que ya está dando conformidad a que él está percibiendo efectivamente ese monto. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo no entrego las boletas de pago a mis trabajadores? ¿Qué es lo que pasa? En una fiscalización, ya sea por, de repente, una denuncia de un trabajador o una fiscalización de rutina del Ministerio de Trabajo, la ZUNAFIL, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Lo primero que te van a pedir va a ser el contrato de trabajo de tus trabajadores y las tres o seis últimas boletas de pago firmadas por ellos. Si yo no tengo esta información, me va a caer una gran multa de la ZUNAFIL, que dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, puede llegar hasta las cuatro unidades impositivas tributarias. Actualmente, cada unidad impositiva tributaria está práctica, está a cuatro mil novecientos cincuenta soles, prácticamente cinco mil soles. Si lo multiplicamos por cuatro, estamos hablando de un poco menos de veinte mil soles de multas. ¿Ok? Entonces, esa es una multa que puede caer si es que no les entregué la boleta de pago. Ahora, ¿qué pasa si es que por A o B en mi empresa, por descuido, por desorganización, por problemas ajenos o por X motivos, no entregué las boletas de pago? Ya está. No pude entregarlas, ¿no? Y ya tengo a la ZUNAFIL encima. ¿Puedo hacer aún algo que me ayude a evadir esta multa? ¿Puedo hacer algo que me ayude a no, a quitar esta multa? Sí, todavía hay algo que puedo hacer. ¿Ok? ¿Qué me dice la ZUNAFIL? Sí, primero que nada, podemos regularizar esto. Lo primero que tienes que hacer es agarrar y regularizar todas las boletas de pago. Después, si este es un trabajador en específico, si tú tienes algún voucher, si tú tienes algo, algún voucher o algún documento adicional que ayude a cerciorar de que tú efectivamente has cumplido con el pago del sueldo de tus trabajadores, si tienes eso, ¿ok? Te podemos por única vez quitar la multa. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas opciones, no? Un voucher de pago del depósito. De repente, yo a mis trabajadores la estoy depositando a su cuenta sueldo. ¿Ok? Si yo la estoy depositando a mis trabajadores a su cuenta sueldo, me va a generar un voucher. Si yo tengo ese voucher, puedo presentar ese voucher y con eso me libro de la multa por única vez. De repente, tengo un recibo de egresos. De repente, yo a mis trabajadores no les deposito a su cuenta sueldo, pero les estoy pagando en sol, les estoy pagando en efectivo, ¿ya? Entonces, cada vez que les pago en efectivo, les hago firmar un recibito de egresos, ¿no? Para mi control, en el que estoy yo, el trabajador tal, tal, tal. Estoy percibiendo de la empresa tal el monto tanto por concepto de pago de remuneración enero del 2023. Ojo, esto no suple la boleta de pago, sino que muchas veces, como el dinero sale de caja chica, caja chica lleva estos recibos como control. ¿Ok? Si yo tengo eso firmado por el trabajador, también me vale. También me cuenta como un documento sustentatorio, ¿no? De repente, yo la estoy pagando en cheques. También vale como cheques. Si tengo esa documentación, es una forma en la que puedo evadir la multa de la Zunafil. Pero, por ejemplo, ya les comento, hace algunos años, un empleador estaba en este mismo problema, que no le había pagado a su trabajador, no, que le había pagado, pero su trabajador había una denuncia de por medio, y ese empleador no le había entregado las boletas, por lo que la Zunafil estaba exigiendo las boletas. Entonces, yo le dije, mire, si usted tiene algún otro documento que cerciore el pago, como vouchers de pago, como recibos de egresos, eso lo podemos presentar. Y el empleador me dijo, sí, sí tengo. Ya, perfecto. Se me los envía, me los envía en los vouchers y hacemos el documento. Este empleador, ¿qué me mandó? Me mandó varias capturas de YAPE, ¿ok? De esa aplicación YAPE. Me mandó varias capturas de 500, de 300, de 150, de 75 soles, de 120, varias capturas donde si ustedes sumaban, daba el sueldo del trabajador. Yo les pregunto, colegas, ¿ustedes creen que la Zunafil aceptaría esas capturas de YAPE como ese documento sustentatorio de que se pagó el sueldo? ¿Qué creen ustedes, que la Zunafil aceptaría esos YAPEs como documentos adicionales sustentatorios o los rechazaría? ¿Qué creen? A ver, no, por ahí nos dice, ¿hasta cuántos días después del día de pago la empresa pudiera, pudiera, que pudiera, pudiera, hasta cuántos días después del día del pago la empresa pudiera realizar, 48 horas después de haber realizado el pago la empresa tiene ya que haber entregado la boleta. No, 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 por supuesto que no me va a aceptar el YAPE. Y no tanto porque el YAPE, este, no tanto porque el YAPE sea una aplicación, por así decir, un poquito informal, ¿no? Que no sea una aplicación de banco formal, no. No tanto por eso, sino porque yo les, yo a ustedes les puedo YAPEar un monto y no necesariamente ese monto puede ser de su sueldo, ¿ok? No necesariamente yo les puedo YAPEar porque les debía plata, porque los mandé a comprar material, porque les estoy pagando su sueldo, porque les estoy donando, porque les estoy regalando. Aunque en el, aunque en el concepto de ese ya pedía pago de sueldo, nada a mí me cerciora que ese monto que le estoy pagando sea por su sueldo. No, y lógicamente tampoco porque no es una aplicación, no es un, no es un, no es un documento formal, ¿no? Incluso si yo a mi trabajador le estoy depositando su sueldo a su cuenta de ahorros personal, tampoco me valdría ese documento. Porque yo les puedo depositar a su cuenta de ahorros personal por los mismos motivos. Porque les estoy donando, porque les debía, porque es para un concepto, para otro concepto. Siempre, si una empresa va a realizar el pago, si lo va a hacer de esta manera, ¿ok? Si va a hacer la manera del pago por depósito o cuenta bancaria, a la cuenta sueldo del trabajador. Porque esa cuenta sueldo está destinada, ¿para qué? Para recibir el sueldo del trabajador, ¿ok? Si mi empresa veo que me está, veo que está pagando a mis trabajadores por, a través de las cuentas de ahorro, todo ello, mil veces que lo hagan efectivo, ¿ok? Y si lo está haciendo así a través de la cuenta de ahorro, con más razón tiene que cumplir con la boleta. Sin embargo, nosotros podríamos evitarnos todo este trajín de buscar las opciones de pago, buscar que la cuenta sueldo, que el documento, que los recibos, todo ello, simplemente con entregar la boleta al trabajador. Si yo entrego la boleta a mi trabajador, no voy a tener ningún problema. Puedo pagarle en efectivo, puedo pagarle a través de la cuenta de ahorros, puedo pagarle por yape, puedo pagarle por cualquier modo si cumplo con la entrega de la boleta a mi trabajador. Porque la firma del trabajador a la empresa nos da la seguridad de que él, al momento de firmar, está aceptando que ha recibido el monto. Está aceptando que el monto que ha percibido es el correcto. Y es por eso que esta función es vital para el asistente de recursos humanos hacerse cargo de las boletas de pago. Ok, otra, debe actualizar procedimientos administrativos y sociales dentro de la empresa. Cualquier nueva disposición que se dé, subió al sueldo mínimo. El asistente tiene que estar ahí para actualizar las nóminas, para dar campañas. De repente, nuevamente se puede liberar el dinero de las AFPs. El asistente tiene que estar ahí fiscalizando, tiene que estar mirando los aportes, todo ello. Cualquier norma administrativa social vigente de la empresa está a cargo, ya lo hemos visto, del correo administrativo. Gestionar la asistencia como organizar ausentes y salidas del personal. Yo siempre he dicho que el asistente de recursos humanos se vuelve los ojos de la organización, más que de la organización del área de recursos humanos. El asistente no puede ser una persona de, no puede ser una persona, por así decir, de escritorio. En el que todo el rato va a estar sentado, no, el asistente es de campo. El asistente sale, el asistente es de supervisión, el asistente fiscaliza. Ok, el asistente es de campo. Por ejemplo, cuando he tenido asistentes, ellos tenían que controlar la asistencia de personal. ¿Qué les decía? Corre el marcador, ¿no? A ver, por favor, cuidado con los micritos, por favor, cuidado con los micritos. Ok, muy bien. Yo le decía al asistente, corre, si la hora de ingreso es 8 de la mañana, vente un día, 8 y 15, sales 15 minutos antes, no hay problema. Vente un día, 7, 8, perdón, un cuarto para las 8, ¿no? Y párate, párate en el marcador. Mira quienes vienen temprano, ¿no? Felicita a los que vengan temprano. A los que lleguen tarde, inconvócalos a la reflexión. Dile, mira, colega, mira, compañero, mira a qué hora estamos llegando, ¿no? ¿Eso en qué ayuda? A que haya más control, que los trabajadores sepan que la hora de entrada no solamente son dígitos que están ahí marcados, sino que hay alguien que está supervisando. Muchas veces que hacen algunos trabajadores, dicen, este, me voy a mi hora de almuerzo, de 12 a 1 de la tarde, 1 y media, 1 y 45. No regresan a sus áreas de trabajo, ¿qué tiene que hacer el asistente? 1 y 10, listo, ya todos han debido llegar de su hora de almuerzo, me paro. No, no a fiscalizar como el policía de tránsito, ¿no? Que va a fiscalizar, a ver papeles, documentos, ¿dónde están? No, me paro simplemente a recorrer la entidad, a recorrer la empresa. Veo que falta un trabajador, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, no, todavía no viene a almorzar. Ah, ya, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya ese trabajador, cuando regrese de almorzar tarde, ¿qué le van a decir? Mira, tal persona de recursos humanos ha preguntado por ti, ¿y qué va a pasar al día siguiente? Ese trabajador va a estar puntualito después de su hora de almuerzo en su área de trabajo, porque sabe que lo están supervisando, ¿ok? El asistente es de campo. Ustedes le pueden preguntar al encargado de almacén, al encargado de seguridad y salud de almacén, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos perfectos? ¿Están usando los CPPs? Claro que sí, los trabajadores usan los CPPs. Si nosotros nos guiamos únicamente por lo que nos dicen los jefes inmediatos, los supervisores, estamos mal. Yo mando a mi encargado, a mi asistente de recursos humanos, corre al almacén, corre a la obra, corre al campo, ¿ok? Corre, camina y que mire, que mire, que diga, ah, mira, sí están usando los cascos. No, no están usando los cascos, no están usando esto, ¿ok? El asistente de recursos humanos, en otra palabra, va a supervisar el trabajo de los jefes inmediatos, va a supervisar el trabajo de los supervisores de cada área, el asistente se va a encargar de ello, ¿ok? El asistente se va a encargar de todo eso. Entonces, por eso, el asistente tiene una labor muy importante y no va a ser de escritorio, ¿ok? Va a ser de campo. Acá dice, es la responsabilidad de gestionar la asistencia. Acá está, en gestiones operativas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está a cargo, como ya hemos visto, apoyar en el proceso de reclutamiento y selección y el archivo de cada empleado a lo largo de su carrera administrativa. Y con esta partecita vamos a cerrar el curso. Hay un documento dentro de las empresas, no documento. Hay archivos dentro de la empresa que contienen toda la información laboral de los trabajadores. Desde el momento en que ingresaron a laborar con sus datos personales, puede ser su CV, todo ello, hasta cada suceso, cada hecho que se dé en la empresa. O sea, cometieron alguna infracción y les dieron un memorándum a su legajo de personal. Salieron de vacaciones, su legajo de personal. Se les dio una felicitación pública en su legajo de personal. Presentó documentos de permiso de salud a su legajo de personal. Sus boletas de pago a su legajo de personal. El legajo de personal es eso, es ese archivo, ese archivo que contiene toda la historia del personal. Les repito el nombre, legajo de personal, ¿ok? Ese legajo contiene toda la historia del trabajador. Todo lo que el trabajador haga en la empresa va a quedar en ese archivo. Y el asistente es el encargado de actualizar ese archivo cada que haya información nueva sobre ese trabajador. Ese legajo de personal es muy importante dentro de la empresa porque ayuda para poder tomar decisiones, ayuda para ver los antecedentes del trabajador, ayuda para ver gestiones administrativas, ¿ok? Ayuda bastante el legajo de personal y es un documento muy importante dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa también en este legajo de personal? ¿Qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos dice que cuando un trabajador cesa de la empresa, nosotros tenemos que guardar ese legajo de personal por lo menos cinco años, ¿ok? Pasados los cinco años, yo recién puedo deshacerme de ese legajo de personal. Actualmente las empresas ya no se deshacen de los legajos de personal, ¿por qué? Porque ya los manejan de manera virtual o digital. Ustedes saben que hoy en día la computadora aguanta todo, así que los tienen ahí guardados. Pero antes los manejábamos en físico y teníamos que ocupar oficinas de oficinas, el almacén era puro legajo de personal y entonces el hecho de botar esos legajos cada cinco años ayudaba bastante a gestionar mejor el espacio. Actualmente ya no, pero la normativa se sigue manteniendo en que tenemos que tenerlo cinco años, ¿ok? Este legajo, como les digo, nos ayuda para tomar muchas decisiones. Incluso si la Sunafil, el Ministerio de Trabajo, nos piden información de un trabajador, esa información la vamos a sacar de su legajo de personal. Y acá viene, por ejemplo, siempre un problema que tenemos con los trabajadores, en especial con aquellos trabajadores que no se van bien de la empresa, que se van molestos, que se van descontentos por algún motivo. Que es cuando el trabajador va y viene y nos dice, ¿no? Bueno, ya estoy, bueno, ya es mi último día que he elaborado acá en la empresa, ya me voy y por lo tanto exijo que ustedes me entreguen mi legajo de personal. ¿Por qué? Porque ya me voy de la empresa, porque ya no voy a trabajar acá y no quiero que ustedes tengan ningún dato mío. Y en mi legajo personal está mi dato, están mis datos, está mi dirección, hay información de mi familia y no quiero que ustedes tengan esos datos. Así que quiero que me den mi legajo de personal. ¿Ustedes qué creen, colegas? ¿Ok? Estábamos justo explicando eso del legajo, este step. El legajo es ese archivo donde nosotros ponemos toda la información del personal. Ese es, este recibe ese nombre, legajo de personal. ¿Ok? Este, tiene todos los archivos, toda la información del trabajador. Sus boletas de pago, sus memorandos, sus felicitaciones, sus permisos, documentos que haya presentado, todo, todo, todo. ¿Ok? Exacto. Es, no, no como historial. Es el historial del trabajador. Es el historial del trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el trabajador viene y dice, ya me voy de la empresa y exijo que me den mi legajo de personal? ¿Ustedes creen que la empresa está en la obligación de darle este legajo de personal al trabajador? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan? Entonces, yo voy leyendo por acá algunas preguntas. A ver, a ver, vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Que sí, que sí, que sí. Pues la respuesta es no, colegas. ¿Ok? La empresa no está en la obligación de darle el legajo de personal original al trabajador. Y es que hay que entender algo. Este legajo de personal es como un libro donde hay dos partes involucradas. El trabajador puede venir y puede decir, quiero que me den mi legajo porque están mis datos personales. La empresa también le podría decir al trabajador, yo no quiero que tengas el legajo porque también están los datos íntimos, por así decir, de mi empresa. Hay datos privados de mi empresa. Así como tú no quieres que nosotros nos quedemos con datos tuyos, yo tampoco quiero que tú te lleves datos de mi empresa. Podrían ponerse en ese plano, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo quemamos juntos? No. Entonces, pero ¿cuál es acá el término correcto? De tanto, la empresa no le va a dar, o el trabajador no puede exigir que la empresa le dé el legajo original. ¿Por qué? Porque ese legajo es de elaboración de la empresa. Es como que ustedes escriban un libro y venga una persona involucrada en su libro y le diga, dame tu libro original porque mi nombre está ahí. ¿Ok? No pueden hacer eso porque ustedes lo han hecho. La empresa es igual, es de elaboración propia. Yo lo hice. ¿Por qué te voy a dar algo que yo hice? Sin embargo, como hay datos privados, como hay datos del trabajador, como el trabajador está involucrado en esos datos, ¿ok? El trabajador está en todo su derecho de exigir una copia de ese legajo de personal y la empresa no le puede negar esa copia porque están sus datos. Es derecho del trabajador tener una copia de ese legajo de personal, así como también es derecho de la empresa conservar su legajo de personal de elaboración propia. El trabajador, claro que sí, Esther, el trabajador puede exigir la copia de su legajo de personal porque hay datos suyos involucrados y la empresa no se los puede negar. Así como la empresa tiene el derecho de conservar su legajo propio y entregar la copia cuando el trabajador se lo solicite, ¿ok? El trabajador tiene derecho a su copia, más no al original. La empresa tiene derecho a su original, pero no le puede negar la copia al trabajador, ¿ok? Vamos a ver, firma un documento de autorización de datos personales. Claro que sí, aunque esté la firma del documento de la autorización de datos personales, el trabajador en cualquier momento puede pedir la copia de su legajo, obviamente respetando las instancias, el tiempo debido, y la empresa no le puede negar esa copia. Si un trabajador entra en laboral y no le ponen en planilla, ¿qué hará después de tres meses? ¿Hay multa? Eso, Esther, lo vamos a ver cuando estemos viendo contratación. Cuando estemos viendo contratación, Esther, ahí vamos a ver eso. Si no, también le invito a que pueda registrarse a nuestro curso de ITEC de legislación laboral, donde estamos viendo precisamente ese tema de las contrataciones de personal. Le puedo invitar, Esther, a que se una a ese curso donde estamos viendo precisamente actualmente el tema de las contrataciones. Y muy bien, colegas, hasta acá vamos a llegar con nuestro curso del día de hoy. Muy agradecida con ustedes por esta primera sesión. Se nos vienen muchísimos temas en la próxima semana, en la próxima clase vamos a ver.